Empiezan los segmentos de moda en Simplemente Corrientes y lo disfrutamos juntos. Nada como apreciar las últimas tendencias de la temporada desde la comodidad de su hogar y disfrutar de este desfile que Ay Carmela prepara en exclusiva para Simplemente Corrientes y lo hace mostrando este trío indispensable del invierno de calza de lana en coloridas rayas y superposición de polera y remera que amalgaman grises y negros. Lleva como accesorios chalina de lana y aros muy actuales, como prenda de abrigo, tapado negro, entallado, de paño de lana, modelo 7 octavos. El pantalón de jean es un clásico que se reinventa año tras año. El que les mostramos es de corte chupín localizado. Se presenta con cardigan de lana de línea A color chocolate y camisa de finas rayitas en un dúo de celestes y blancos en cuyo bustier se destaca el volado lateral. ¿Qué les parece esta blusa de satén de reminiscencias orientales en un color muy combinable? Es de talle princesa con botones de strass y se presenta con un pantalón negro de vestir. Un buen complemento de abrigo es el sacón simil piel negro muy elegante. Lleva como accesorios de moda aros de perlas muy vintage. Este final de fiesta nos trae recuerdos de la legendaria Marilyn Monroe con este diseño que recorrió el mundo con ella. Se ha templizado con lunares en una excelente combinación de grises y negros que le imprimen un buen efecto visual. Si les gustó la presentación, puede visitarlos en Mendoza 1022 en Ay Carmela.